Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estrenamos Octopath, este JRPG de Nintendo Switch. Vamos a comenzar la aventura. Había probado una partida anteriormente en directo, pero no salió nada bien. Así que comenzamos la aventura en vídeos regulares, de momento. Y si funciona bien, intentaré hacer un directo con el nuevo PC que tengo. Ahora tenemos que seleccionar uno de los 8 personajes. Tenemos a Erudito, Zerus. Su acción de senda es escrutar, estudiar al enemigo. Tenemos también a Tresa, que es comprar. Luego al Guerrero Goldbrick, que es desafiar. Primrose seducir. Al fin preguntar. A Therion robar, ladrón. Y aquí tenemos a Hanick provocar. Talento capturar. Parece que he dicho todo. El total de... Me parece ofilia, guiar, invocar. Creo que sí, que ya he mencionado todo. Tres a comprar, sí. Sí, yo creo que sí. Voy a seleccionar igual que el que hice en el directo y que no quedó bien, pero vamos a empezar la aventura con Hanick. Provocar, capturar. Te llamas Hanick y eres cazadora. Eres uno de los últimos descendientes de un antiguo clan y en tu escondido territorio del bosque no tienes rival con el arco. Llamarán a tu maestro para cazar a una temible fiera llamada Ojos Rojos. Tened cuidado y que vuestras flechas acierten siempre. Pero ha pasado un año desde que partió. El encuentro con uno de sus viejos amigos te deja preocupada y decides partir tú también de viaje. Pues confirmamos la... A Hanick. Empieza la aventura como Hanick. Sí. Me voy a contar la historia de hace un año. Bien. Bueno, tú tienes que cerrar. Así, ya. Bueno. A ver la palabra. Llamarás. Seis King. ¡Suscríbete al canal! 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 He knoweth good sense when he heareth it. Growlest thou not at me, thou faithless turncoat? Hail, Harnet! Have you come to see us off? I have come in to warn Master about straying from the paths. And I thank you for it. I do not have the leaves to pay another debt like that. Have I not a single ally in this infernal village? I am your friend, but I am also a knight ardent, and your client. You would do well not to forget this. Not for a moment, Most Honorable Lady Eliza of the Illustrious Knights Ardent. That's more like it. Fear not. I'll keep him out of trouble. I'll have him fill his evenings pending a detailed account of our adventures on the hunt. Take him care, and may thine arrows strike true. I shall look after the forest till the day of thy return. Thank thee, my girl, and farewell. Well, 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 there are three of them. A year has passed since that day. Are you in the same place? In all that time, Master could only be bothered to send in a single letter. Honest, it is me, thou revered master. Missest me? I won't bore thee with any blather about the weather or the season. Who knoweth when this will even arrive, after all? For three months now, I have pursued the trail of the beast sought in by the Knights Ardent. A beast by the name of Red-Eye. That's their name for it leastwise. As for its true name, if it even hath one, none can say. But on my father's bow, I swear, tis the most vexing quarry I've ever had the misfortune to hunt in. It abounds mine every trap, and though thou may thinketh me mad for saying this, I swear it can even censeth every move I make. I know not if it is human intelligence or pure animal instinct, but either way, it refuseth to be caught. Still, we appear to have annoyed it sufficiently that it is moving on to new pastures. Judging from its behavior, I believe it meaneth to make for the lands around Stoneguard. I will be frank with thee, my girl, who thou'st always been able to seem through my pretenses. The chase will be hard, and the hunt will not endeth soon. But fear not, for endeth it shall, as thou ever most your master to fail in a hunt. And so I ask thee, my dear apprentice, pray look after the village until I return. Oh, and be not a worry wart, always thy friend and teacher, Xanta. Never heard master admitteth that any hunt would be difficult. Either this red eye is truly the most formidable of beasts, or he stoppeth in every gambler's den from here to Stoneguard. But no, master liketh to act in the fall, but when it cometh to hunt him, if he sayeth he will catcheth his quarry, then catcheth it he will. Yes, Linda, I know. Master entrusted the safety of the village to me. My... Come in, let him us visit in the headman, and see if anyone hath need of my bow. Good. Usar a redFEI da Schoon inferior derecha para comprar la zona y tu dirección. Vale, la flecha verde, cuando hay un tomado a la historia aqui, punto a partir de historias secundarias la flecha amarillenta, la pluma punto de guardado y la excavación objeto oculto. Saranzazo de camas... Ahora se quita aquí con la R Este es el anciano Estamos pidiendo ayuda a ver que podemos hacer Si podemos ayudar a alguien Vienes cada día en busca de trabajo A veces me pregunto si eres de verdad el aprendiz de tu maestro Ahora en serio, no hay cacerías para hoy Alguna cosa más para hacer Una lección a los jóvenes Clán de la Fuestanera, poseería el conocimiento de bestias y árboles Pero hoy solo Zante y tú podéis usar dicho conocimiento Cuando yo no era más que un chaval Sí, sí, ya he oído esas historias antes Ya sé lo que los barrios que son Llegaros a los jóvenes de cacería Bueno, sería una opción Eso haré Utilizar la acción única de cada personaje para superar cualquier obstáculo Acción de senda Es la I Harry puede usar bestias para bloquear a la gente Para que entren en combate La Linde, Zorra del Bosque Vamos a usar hasta el nivelillo ¿Me evites que te muestre el fruto de mi entrenamiento? ¿Todo para esta persona? Sí Adelante colega El entrenamiento Usar a Linde, que es nuestra mascota Zorra del Bosque O mi musgoso Esto restauró la salud Zorra del Bosque Y no salió Y no salió Army No salió Luego al núcle Mariana Se marca El turno Y no, ataca Va a estar A la No salió Y no salió Y si el no salió Y si el no salió No salió Y no salió Tú luego Y no salió Vale Una primera victoria Una uva curativa Joder, se quedaría tumbado no se lo hubiera palmado, la verdad Bueno, vamos al otro Vamos a provocarlo Mientras el otro se ha quedado ahí de loco Vamos contra este Hanit tiene 229 puntos de vida Y vamos a utilizar ahora el zorro del bosque, a ver que tal El zorro del bosque tengo 5, ahora veis que me he quedado con 4 Lindy es nuestra mascota, o sea, Lindy no se va a agotar Y este ha durado mucho menos que el otro Los ataques y puntos Simones de nivel 2 Hanit Y hierba de luz, nuestro antiojeto Los dos dormidos, y Linda y... Tranquilo Ahí yo Han quedado contentos los dos, porque han recibido una paliza de Hanit Cazadora Hanit Y a la niña ¿Qué pasa? Y la tiene que verte Dice que debe hablar contigo cuanto antes Movida, movida Me dará prisa pues, eh ¿Está en casa? Afirmativo Una cacería urgente, bueno, por fin movida Si querías verme Si nos ha llegado una petición de hacienda del Lord Ciaran Por lo visto una bestia se ha adentrado en el bosque de su provincia Y quiere librarse de ella Eso es, ha pedido específicamente a nuestro mejor cazador Y como el maestro Santa está en cacería, la mejor pasas a ser tú ¿Entendido? No estoy preguntándote Los bardos cantaban nuestras haceñas y todo el reino laureaban a nuestra humilde villa como el guarde auténtico cazador ¿Era algo así? ¡Ricats! ¡Ricats! ¡Muchas! ¡Ricats! Un olor cierre antes de la espada en el bosque ¡Muchas! Un olor cierre antes de la espada dentro Él te contará cuanto necesitas saber Estoy lista Ah, este es el mensajero. Mis disculpas por la urgencia de este asunto, pero los monstruos no prestan atención a los buenos modales. Mi trabajo es ayudar, cuéntame. Lo que sepas de esta bestia. La presa es una criatura salvaje que ha estado vagando por el bosque susurro. ¿Un monstruo que se ha dejado de su hogar? Eso es. Esta misma mañana llegaron a la ciudad un mercaderio y un compañero herido. Según este buen hombre, su caravana había sido atacada por la bestia. Enviamos un equipo de búsqueda, pero estos dos hombres fueron los únicos supervivientes. ¿Y cómo sabéis que esa criatura es la responsable? Lorciere reunió a sus eruditos para investigar el asunto. A partir del testimonio de la mercadería y de las pruebas recabadas, concluyeron que fueron atacados por nada menos que una guisarma. Guisarma. Huelga a decir que una bestia como esa no pinta nada en los apacibles claros de los dominios de Lorciaral. Mi señor ansía proteger a los altantes de su reino. Y sea la ayuda del cazador más hábil de toda la aldea. Así que ante la ausencia del maestro santa, acudimos a vos. ¿Lifraréis a nuestra provincia de esta amenaza? Dile a tu señor que no le fallaré. T centrale a tu señor que no war beggarás. Tornal de sus reino. Tornal de sus reino. ¡Espe! ¡Inse! Bueno, pues vamos a por ese enemigo, a ver qué tal Nunca sabes dónde te esperan nuevos peligros Así que guarda a menudo Vale, sí, nos han dicho que la pluma Aquí, en este directo Ahí es donde vamos a suscribir esta partida Que es la del directo Como veis Voy a ver un pecado Estaba justo en esta zona Bueno, este hombre Lo podría provocar Hablar con él Si vas a hacer mala gana, te conviertes en la presa Lo vamos a dejar aquí Lo interesante sería reclutar a alguien también para que venga con nosotros Pero en este punto, pues Bueno, estamos en el bosque ¡Gracias! 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 ¡Gracias!